¿Qué está pasando, Corillo? Bienvenido a David Ralaunch. Mi nombre no es Ángel González, pero ya sabes quién es el invitado de hoy. Disculpen. Hace tiempo que no grabo, discúlpenme. Hace tiempo que no grabo. La jefa de casa, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros, Eugenia. Saludos. Bienvenida. Bienvenida a David Ralaunch. Y también, ¿me porté bien esta semana? ¿Estás bien? Sure. Es que yo he estado más en la oficina que en casa. No me puedes. No hay forma de decirle. Estás haciendo esto, estás haciendo esto mal. Qué bueno. Eso es lo bueno de tenerte trabajando mucho porque no me regañas en busca. No, no, no. Es eso, diablo. Qué mal ser humano. Qué gracioso es. Qué gracioso, qué mal ser humano. Bienvenido a David Ralaunch, un podcast de cerveza, invitado. Buenos momentos. De traer nuestras peleas. De traer nuestras situaciones. De la casa aquí. Tú no sabes cómo se han ido invitados de aquí corriendo porque ella me empieza a gritar y yo le empiezo a gritar para atrás y se sienten súper incómodos. Es como ahora el invitado, se siente súper incómodo. Eso es súper normal. Así que bienvenido a David Ralaunch, un podcast de cerveza, invitados. Así que, Corillo, acuérdense que esto se graba en el mejor estudio de Puerto Rico, en el mejor network de Puerto Rico, pero el mejor estudio que tú puedes ver, GW5 Estudios. Da esto dirigido por Gabriel Nieves. Si usted quiere tener una grabación de calidad. La máquina del entretenimiento. La máquina del entretenimiento tiene que venir a GW5 y también puedes ir a GW5.com y ver todo el contenido porque nosotros somos parte del GW5 Network, el mejor network de Puerto Rico, el mejor network de la isla. Que tiene no solamente David Ralaunch, tiene La Partía, tiene Druxila, graba aquí, que graba siempre el lunes. Aquí graba... La Hora Machorra. Dije La Partía ya también, ¿verdad? Sí, no me pasa nada. No me pasa nada. Tienes un corillo de bajibruja. Tienes mucho de contenido que ya usted está harto, ya usted está harto del contenido normal. Y ahora también, ahora que está viendo esto, mañana se va la señora esa, la señora esa que nos lleva dando bochinches toda la vida. Mañana se va. Ah, mañana se va la Comay. Mañana, sí, sí. Oh, my God. Sí, sí, mañana se va, vamos a salir mucho mejor. Yo sé que hay gente que está, yo sé que quizás hay señoras mayores que están en el país. Llorando frente al televisión. Llorando en posición fetal en su casa. Así que, pero eso nos pasa. Así que, Corillo, acuérdate si te quieres auspiciar, si quieres promocionar, no olvides contactar info.gw5.com y usted puede tener su promoción, puede dar algún anuncio, eso tienes que hablarlo con Gabriel Nieves y buscar ahí por la información, enviar un email bien facilito. Si quieres auspiciar tu barrita, tu cerveza, lo que sea, aquí estamos disponibles. También, David Relaunch está aquí. No dejes de tener eso en mente. Incluso, si tú eres un brewer, contáctame, tal vez podemos promocionar tu brewery. No sé, qué quieras hacer o cerveza que quieras crear, whatever. Así estamos. Pero, Corillo, muchas gracias por estar con nosotros. Este es, voy a ser honesto, de empezar, este es el último episodio del año. Cerrando con broches de oro, tú dices. Cerrando con broches de oro también. Y sobre todas las cosas, esto es más que nada para entender que nosotros somos seres humanos. Yo sé que ustedes quieren entretenimiento, pero nosotros vamos a coger un bariquecito ahora durante las navidades y volvemos de nuevo en enero. Así que vamos a darle break. No vamos a estar aquí la próxima semana. Si no, hasta la segunda semana de enero más o menos volvemos. Así que, pendiente a los demás, pendiente a nuestra red y pendiente a los demás episodios que vamos a tener del nuevo año. Así que, pero, aquí ya hemos tenido este invitado. Y ustedes ya vieron el nombre. No voy a hacerme como que, oh my God. Sino que, con nosotros, Ángel González. El mejor, se lo he dicho siempre y se lo digo siempre que lo veo. El mejor Instagram tag, el mejor tag de Instagram, Papo Pistola. Y de hecho, puedes entrar a papopistola.com y te tiras directamente. Todavía, todavía. Ese es un domain, papi. Yo estoy tan contento que yo tengo el c.com. Lo más seguro, hay algún grafitero que es como que, ah, se la va a decir. O sea, es que a mí, un chamaco en Snapchat trató de sabotearme eso. O sea, bueno, exitosamente, eso fue como que yo no había entrado en Snapchat. Y de momento, un chamaco que me conoce, o sea, que era fan de lo que yo hacía, me madrugó el username de Papo Pistola en Snapchat. Y eso fue un lío. Después, de ese punto en adelante, yo aprendí que, bueno, si yo, si voy a estar en esto, yo necesito, aunque yo no vaya a usar la plataforma. Rápido que salga. Registrarme, para tenerlo y ya. Exacto. OnlyFans ya lo tiene, ya lo tiene también, ¿cómo se llama? Vimeo, hasta Vimeo. Vimeo, está todo, Grindr, todo eso. Todo lo que haces. Tinder, aunque no lo uses, es que tengas novio, pero tú nunca sabes cuando se vuelve a una red social. Claro, si va a haber un Papo Pistola, voy a ser yo, pero si veo un Papo Pistola, pues no soy yo. Si es Snapchat, no. Yo, Snapchat no. ¿Sabes qué? En Snapchat, YouTube es el Snap de Ángel. El Snap de Ángel. Clase de mierda. Mira, todas mis redes, menos Snapchat. Menos Snapchat. Ah, yo loco. Sí, fíjate, diablo. Coño, con un tiempo tú dices eso. Con un tiempo. Qué bueno que ahora, como que YouTube también de momento permitió a uno cambiar. El nombre de la página también, como así fue su username. Exacto. Por un tiempo, era como que, bueno, mi gente, me pensé ir en mi Facebook, Ángel González Official, estoy en Instagram con Papo Pistola, estoy en Snapchat como el Snap de Ángel, estoy como en YouTube como Ángel González TV, y es como que cabrón. Por eso pusiste el .com, para que por lo menos vayan a uno solo, maldita sea. Y ahí me trampa todos los links. Hay un punto donde uno dice, por más que tú quieras estar metido en todas las redes, no es tan fácil, pero coño, si por lo menos puedo tenerlas todas el mismo nombre. Puñeta, la gente no siga, ¿cuál es el de esto? Que no, este yo no lo tengo. O al revés, hay gente que lo que sigue, tú tienes TikTok, tú te estás metiendo a TikTok, haces tus cosas en TikTok. Y hay gente que dice, yo voy para TikTok, a mí no me importa más nada. Y como quieras, si no tienes el mismo Snap, pues no te van a conseguir, porque la red de ellos es TikTok. Así mismo, y por eso también es importante que uno tiene que tirar el contenido por las diferentes plataformas. O sea, ahora más que, porque Instagram era full, más fotos y todo eso, ya que Instagram se fue de pecho con Reel. O sea, hay gente que, por ejemplo, no consume TikTok. Exacto. Que esperan que de alguna forma u otra ese contenido de TikTok llegue a Instagram y ahí es que lo consumieron. Exacto, exacto. Porque yo creo que el Instagram se ha vuelto la red social que quiere caerle bien a todo el mundo. Sí. Porque es como que este tipo que quiere estar con todos los corillos de la clase, no importa qué, él es bien amigable. Y sí, cool, pero quiero tener todo lo que tienen los demás. No importa qué. Instagram, vino Vine, salieron los stories en Instagram. Vino TikTok, salieron los Reels en Instagram. Empezaron los videos y conversaciones también. Vienen por... Ya puedes conversar a través del Messenger de Instagram, pues significa, total es de la misma gente. Es que ya a la que Instagram empezó a tirar stories, yo estaba como que, pero ¿para qué carajo? ¿Alguien va a usar Snapchat? Pero si ya, si está aquí todo y puedo poner fotito. Exacto, exacto, exacto. Pero la gente, la gente es rápido, se encargó. Pero siempre he dicho, es como, no sé si decir más putita, tal vez la forma. No, no sé. Es servicio para eso. Bueno, sí, pues. Quizás sí. Mira, déjame traer la cervecita de hoy. Yo dije, vamos a traer algo jalcóal. Vamos a traer algo fuerte. Jalcóal con J. Aquí dice Metal Legion. Metal Legion. Espérate, espérate, espérate. Mira, me gusta porque son dos cosas. También estamos hablando que esto es Gaming Papi. Bro, ¿qué es esto de Guild Wars 2? O sea, esto es de un juego. Sí, exacto, es de un juego. Yo sé, yo dije, necesito algo geek para Ángel. Ok. Está chévere. De hecho, ¿ya estás ready para las taquillas para el Comic Con del año que viene? Yo, yo, ese Comic Con. Yo espero que los invitados que anunciaron. Lleguen. Sí, que lleguen. Sí, sí, porque otros años. Que si llegan, eso estaría brutal. Porque está Espósito en uno de los que está. Sí, está Gustavo Fring. O sea, tenemos a Gus himself, Giancarlo Esposito. Exacto, Giancarlo Esposito. Diablo. O sea, eso, una foto con ese individuo, eso es para los récords, tú me entiendes. Y tú me puedes decir cualquier cosa, pero, lo siento, pero él es el de Breaking Bad. No, no, porque él tiene una, sale en Fight Cry 6. No, no. Él es el de Breaking Bad. Él sale en Star Wars, él es el de Breaking Bad. ¿Ok? No venga, no venga a estar buscándome otra cosa. Él es el gerente de los pollos hermanos. Pollos hermanos, él vende pollos. Él vende pollos. Exactamente. Los mejores pollos que puede encontrar en Albacurque, Nuevo México. Está bueno. Bueno, vamos a darle, de hecho, estoy tratando de ver, hermano, el arte está chévere. El arte está brutal. Tiene, tiene, es que tiene como que un sentido cómic, gufía. O sea, yo estoy tratando de ver si puedo causar. Si salen dados por ahí de D&D también. Ajá. Pero esto, guau, esto es oficial, porque esto es la compañía del juego ArenaNet. Yo nunca he jugado a Guild Wars, ¿no? Guild Wars es un juego que es como si fuese un World of Warcraft, ese tipo de MMORPG. Ok, ok. Que está, pues, a tu forma, a tu clanes, tu guild en este caso, y te vas a hacer las aventuras por ahí. Y la diferencia de World of Warcraft es que, pues, con World of Warcraft tú tienes que pagar una membresía mensual. Ok. Y lo que a mí me gustaba de Guild Wars era que, pues, tú compraba el juego y después tú jugabas online, podías seguir jugando. Se acabó, se acabó. Sí, es microtransaction, tal vez, la forma. Sí, si acaso. Y fíjate, y para el tiempo de este juego, ni, 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 ni eso de microtransaction era tan activo. Definitivamente. De que los aviones lo había, pero yo creo que no es tanto como ahora, que ahora todos los juegos te quieren pesetear. O sea, en todas las, bueno, ahora llegó el Lego. El Lego Fortnite. Lego Fortnite, que yo me imagino, díaz, yo dije, ya vi los nenes comprando ropita porque quieren parecer un cocodrilo, o tal vez quiero piezas nuevas. Cabrón, yo vi un video, yo vi un video de un nene. Ahora sin miedo. Que la mamá como que le compró un baile de Fortnite. O sea, como que ella al nene le compró un emote, que es un baile de Fortnite, un bailecito para que él haga esto. Sí, mientras él esté esperando o mata a alguien. Y ese nene estaba como si le hubiesen regalado un PlayStation. O sea, oh my God, mom, I love you so much. Y es como que un baile. Cabrón, sí, exacto. Realmente no ganaste, no tuviste una victoria. No fue que ganaste cinco Battle Royale de cantazos. Eso yo, ahí yo brinco más. Pero fue que te pagaron un baile. Un baile. Para cuando mates a alguien, puedas bailar ahí el cómo. De hecho, estúpidamente yo creo que muchos bailes de Fortnite se han vuelto virales en TikTok y toda la pendejada. Sí, sí, o sea, esa cosa. Y la cosa es que tú ves, hoy día, o sea, yo hice un bailecito de esos de Fortnite por vacilar. Como que yo estaba hablando con el colegio. Ah, yo papi, sí, vení. Me hacemos bla, 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 bla. Un nene me vio hacer eso y él estaba en el otro lado de la calle y el nene hizo, mira, bla, 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 bla. También a retales. Empezamos a batallarnos, loco. Pero sí, o sea, esto ha sido una cosa cultural. Tú bailas salsa, no, pero hago esto. Hago el pasecito. Así mismo, diablo, sabe Dios los prom en seis años. Diablo, ¿qué? Los prom en seis años que los nenes van a estar en el medio haciendo ese... Vasitos, van a hacer las batallas. En vez de pop and lock, van a estar haciendo los pasitos de Fortnite. Exacto. ¡Oh, se acaba de tirar el pasito de Fortnite! Si no lo compraste, no lo sabes hacer. Exacto, exacto. Que conste que mi marido por poco dice Fortnite. Fortnite. Fortnite, 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 Fortnite. También eso pasa. Saludos al que haya cogido una idea y lo más seguro ya viene algún... ¿Sabes? Porque ya existía una tienda que se llamaba OnlyFans. Yo no entiendo por qué. Ok. By the way, esto no es un stout. Parece un stout. Parece una... Wow, eso es lo que estoy diciendo. Esto está puro y pico. Esto es una lager con una midnight lager. Midnight lager with spices. Pices. Ahora, orange peel and coriander. Yo no sé si te acuerdas qué cerveza es la que tira eso. Coriander. Orange peel y coriander. ¿La B.O.B.? No. No sé. Orange peel. Dicen B.O.B. Yo pienso en orange. Dice orange. Tiene que ser una boya y B.O.B. La de la B.O.B. Ok. Esta cervecita no es nada más y nada menos que supuestamente lo mismo que tiene una Blue Moon. Oh. Orange peel y coriander. Pero no es una Belgian style. O sea, no es ese estilo Belgian. Ok. Son los mismos sabores, pero no es una Belgian style. Esto supuestamente es una lager. By the way, lager es diferente la forma de fermentación, la forma de que el jeez se trabaja. También se trabaja otro tipo de grano normalmente cuando está así oscuro. Significa que este grano es más tostado. Ok. Aún así, espérate. This is rude. Aún así, esto está tirando como si fuera un Belgian style. O sea, es como que un Belgian style de una dark ladder. Esto es full con ese juego. Vamos a verlo. Me gusta porque mira, voy a leer la descripción. Leer la descripción, sí, porque yo lo pensé, pero dije, no, este no me toca a mí. Yo no sé hacer esto. Me parece que yo hago... Boise-hosting, sí. When the feline warriors known as the char come home from battle, they reach for a cold Metal Legion lager. This brew is a Belgian take on an old world style of dark lager, brewed with our Belgian lager yeast. Metal Legion lager has a rich aroma and a full flavor mouthfeel with subtle notes of roasted Belgian chocolate. This beer is fermented cold to provide an easy drinking body and a clean, crisp finish. Along the way, you will enjoy slight notes of the hand-selected spices, which include coriander and orange peel. Cheers to the char and their merciless quest for domination. Se fueron full. Sí, se fueron full. Esto es un quest. Full roleplayers. Esto es un quest del juego. Exactamente. Esto es lo que te dicen antes de empezar la misión y tú fuiste a picar cabeza. Que tú le das skip. Tú le das skip, ya. Sí, gracias, gracias. Ya sepa dónde voy, tranquilo. Pero fíjate, me gusta que como que dentro del contexto de esto, como que esto es una cerveza que existe en ese mundo. O sea, ellos van a bailar y se dan un sip y de esto. De hecho, es extraño por el mismo hecho de que normalmente la ale es la que ponen en todos los juegos y en todas las áreas medievales. Y es porque también el ale se fermenta a una temperatura más baja. Esto es a una temperatura más alta, al revés, más caliente. El lager se supone que sea más frío. O sea, es la forma de fermentar. Así que, salud. Fíjate, es negra negra. No cojo ningún, o sea, no veo ningún marrón un poco. Es bien leve esos colores marrón, pero fuera de eso es bien oscura. Honestamente, me sorprende que no es una stout por el color, porque típicamente la Lagerspeck tiene todavía ese colorcito amber. Exacto. Dos oscuritos, pero... Coño. Y entonces está oscura, pero no sabe, no sabe, no tiene... No sabe pesada. No sabe pesada. Definitivamente puedo percibir ese, el aspecto Belgian, porque otras cervezas que a mí me gustan mucho son las Golden Drugs. Las Golden Drugs. Y como que tengo esa mitad, ese intermedio entre algo que sería como una Boston Lager de Samorams, una Golden Drugs. Está en ese espíritu. Está rica, rica. Creo que es como que te voy a jugar con las mismas especias, pero no voy a tener el mismo, ¿cómo se dice? El mismo poder de la misma... Intensidad. Intensidad, pero tampoco es tan espesa per se, ni se siente pesada tan siquiera. O sea, es como que es un stout, pero sumamente... Light. Es menos cuerpo, menos cuerpo. Como una stout light. Es la forma de verlo. Sí, es un stout light. Porque este es algo que yo me pudiese ver bebiendo, estando en la playita. Como que fíjate, tiene sabor, pero no está heavy. El grano es bien smooth, es bien smooth. Lo que no sé si... No dice en ningún momento, porque te lo tiene que decir. Supuestamente las que son con lactosa te lo tienen que decir. Porque normalmente las que tienen lactosa evitan que ese cuerpo... Es más espesa todavía, pero evita que ese cuerpo sea tan pesado. Y no es una cerveza bitter. Tampoco las especias están tan... Te voy a dar dos puños, tú sabes. Esto me acuerda, yo he probado unas cervezas que sí son como las Milk Stouts. ¿La Dragon's Milk? Yo creo que es... Sí, yo creo que es esa. La Dragon's Milk tiene más alcohol. Esta es como quien dice, una Dragon's Milk, pero con menos alcohol. Exacto. Yo creo que cae ahí. Exacto. Cae ahí. Porque se siente el tostado, tampoco se queda demasiado bitter en la boca. Y eso es una de las cosas que pasa con las stouts. Probaste ahorita una... La que tenía era una extra stout. Y tú notabas ese bitterness de la extra stout. Sí, de una. De una. O sea, ahora mismo, por ejemplo, aquella estaba... Me recibieron un vasito chiquito y yo me la estaba dando de... Tranquil. Solvo en solvo. Aquí yo estoy... Esta cerveza... Me dan ganas de... Y para abajo, porque está... Cabello, estoy full contigo. Primero, tú la ves en la lata y te vas a decir, esto no es playa. Pero estúpidamente, no es una cerveza que feliz de la vida, yo me la puedo llevar para la playa y te puedo decir que esta puede ser para mí una cerveza de toda la noche. ¿Por qué? Porque no es una cerveza fuerte, es una cerveza súper relax. Te la quiero vender como que lo más grave y lo más fuerte que hay, pero es al revés. Es lo que él dice, llegué, me senté en casa y estoy tranquilo con mi cerveza. Es para eso, para chilear por la tarde o chilear incluso en la playa. Y definitivamente provee un... Como que un buen gusto. Tiene flavor. Tiene flavor sin ser demasiado de intenso. Creo que el juego de lorange peel, el coriander, le ayuda. ¿Qué es el coriander? Coriander es... Dios mío, ¿cómo es que se dice en español? Siempre lo tenemos que buscar porque se nos olvida. Pero es un... No, porque no es alba... O sea, no es... No era comino, ¿verdad? Comino. No, no, eso es cumin. Cumin. Siempre se me olvida el nombre. ¿Qué es coriander? Eso suena como si fuese lavanda o algo así. Es un... Estamos en la búsqueda nuevamente y todo el mundo... Cilantro, cilantro, cilantro. ¿Coriander es cilantro? Sí. ¿Cómo? Esto tiene cilantro. What the fuck is this? Sí. Sí, 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 sí. Coriander. Pues lo que pasa es que en Puerto Rico, culantro también es la otra palabra que usan. Sí, lo usan, lo usan. Acuérdate que aquí también... Cilantro y cilantro yo creo que es lo otro que dicen. Sí, en Puerto Rico es como la versión salvaje del cilantro. Sí, sí, yo... Yo por lo menos soy de los que usan cilantro y es como que prefiero usar el cilantro. Y a veces he cogido cilantro y... Uh, me llevé el cilantro. Y cuando llego a casa, esto es perejil. Excelente. Cogí exactamente lo que no era, uno al lado del otro. Pero aún así, esto es la cosa. Que tú pruebas esto y no piensas que cae con una cerveza. Tú no piensas que ese... Pero lo que pasa es que yo, el coriander parece que es un tipo de... De... De nota. De especia, una nota de sabor que lo que hace es como que upgrade ese sabor. Ok. Yo no siento que... A mí me gusta hacer mucho, por ejemplo, papas con cilantro. Que es como que las papitas como salteadas y le echas un poquito de cilantro y con eso y con mantequilla de show. Y no es un sabor que es como que, ah, me voy a quedar con todo el sabor. Como que ayuda a incluso la mantequilla, la papa, que sepa mejor. Y no me extraña que ese sea el juego aquí. Ya. No sé quién fue el primero que decidió echarle cilantro a una cerveza. Eso, el cilantro viene siendo... Es que para nosotros, para nosotros, yo siento... Cuando digo cilantro, yo siento que esto es sofrito. Que cae... Exacto. Voy para el área del sofrito. Yo creo que es lo que nos pasa a nosotros. Eso viene siendo el spice que le echaron. ¿Por qué? Porque ¿qué hace que esto sea una Midnight Lager? Como que yo no había escuchado ese término antes. Ok. Midnight Lager lo que lo hace es el tostado, lo más seguro que están usando. Porque es oscura, literal. Porque es oscura. Pero lo que hace que sea una Lager es la levadura que utilizo. Porque las levaduras son diferentes. Y yo creo que lo más que te define es la levadura. Acuérdate que la levadura te voy a definir cómo también la vas a fermentar. Si más frío o más caliente. Y ahí es que cae esa área. Por eso es que cae como Lager. Porque la voy a fermentar. También es que, si mal no estoy, en la Lager, el sedimento queda arriba. Y en la Ale, el sedimento queda abajo. Por eso es que una de las cosas que tú ves con la cerveza Ales es que pueden tener ese sedimento abajo que tú buscas. Ajá, tiene. Y normalmente las Lager no lo van a tener porque se lo sacan más fácil. Porque todo queda arriba y es fácil de sacar. El sedimento de la Ale tiene más capacidad para quedarse. Ahora. Sí, que a lo mejor si tuviera ese sedimento, a lo mejor sentía el cilantro como que bien heavy. El sedimento de ese cilantro, exacto. Porque está hecho así. Pero esto, al ser una Lager, tiene esta cuestión donde esa levadura, lo que hace es que deja todos los sólidos arriba y esa levadura es la que me obliga a mí a decir, esto es una Lager. Ok, ok. Es la que define eso. Yo, por lo menos, te soy honesto, tú me la sirves. Tengo una pregunta para ustedes. Es que la descripción decía que tenía también como notas de chocolate. Sí. Y como eso parea con la China o el Orange Peel, I'm just curious. Ok, lo que pasa es que yo pensaría que lo que es las notas de chocolate vienen más que ninguna otra cosa del tostado, de ese Roasted Belgian Chocolate. O sea, como que dan esos notes, pero viene más que ninguna otra cosa del tostado del grano. Sí, eso lo entiendo. Pero que machea bien en el sabor es lo que prefiero. Porque el Orange Peel lo que te va a dar es más ácido que otra cosa y es más ese citrus. Pero aún así, tú la pruebas y tú dices, yo no siento el Orange Peel. Sí, exacto. El Orange Peel no se siente. Lo más seguro lo sentimos en un área de ese bitterness per se y ese agrio que tiene un poquito la cerveza. Pero yo en cuestión de sabor, yo no te puedo decir, esto me tiene un sabor a algo de China o a cáscara de China. Tengo, I have a request. Ajá. Ponga a Ángela Mastical. Ah, no hemos puesto Ángela Mastical. ¿Qué? Esto no fue por lo que me trajeron hoy. Se va a poner la Mascal. Acuérdate que traje tabaco. Ahora usamos tabaco. Mira, la cuestión de Mastical es lo siguiente. Yo vengo y me tomo una cerveza y yo, por ejemplo, ¿olor? Estoy ahí, caigo. También al mismo tiempo la tomo y yo cojo mis sabores. Pero una de las formas para que tu boca coja más sabores todavía es Masticar, como quien dice, porque tú lo que haces es cogiendo todos tus sensores de sabor de la boca a que traten de buscar más sabores. Activarlo, ¿qué vas a hacer? Te vas a dar un buche y vas a hacer como si estuvieses masticando la cerveza. Como uno mastica líquido. ¿Como eso? Vamos a hacerlo. Yo estoy aquí aprendiendo cosas nuevas. ¿Estás descubriendo algo nuevo? Ok, me salió otro. Espérate, voy a echarme otro buche. Ves que hay como más sabor ahí. Tú coges más sabor. Decimos Masticar, pero es que yo no me gusta como que enjuagarla per se. Sí, sí, sí. Es que es difícil no entrar en enjuagarte la boca. Enjuagarte la boca con la cerveza. Pero hay una de las cosas que tú estás haciendo. Estás primero haciendo que más diferentes áreas de tu boca cojan más sabor y puedas tener más eso. De hecho, el streak dura más todavía cuando tú haces eso. Sí, ahora mismo tengo ese sabor en la boca todavía. Sí, full. Y ahí está ese bitterness de chocolate, como quien dice. Perdón, ese bitterness de chocolate como que oscuro. ¿Sabes? Como el chocolate oscuro, eso que te estás dando. Y es ese tostado del grano. Pero también, otra de las cosas que haces es que estás activando el CO2. Y el CO2 ayuda a que la cerveza tenga mejor sabor porque ayuda como que a despertar el sabor de la cerveza. Por eso una cerveza tiene CO2 básicamente. Por ese, el nitro, el nitro que le ponen ahí. Lo que pasa es que, de hecho, hacen unas con nitro y hacen otras con CO2. Ese es el gas que hace cuando esto. De hecho, las que tienen nitro, se supone que tú la muevas un poco para que ese nitro despierte. Estas tienen el CO2, que el CO2 lo que hace es más que ninguna otra cosa. Es como que mover los sabores mucho mejor. Y tú sabes, cuando tú tomas una cerveza y dices, esa cerveza está vieja y muchas veces es que ese CO2 se fue o esta cerveza la dejaron abierta en la nevera y después vuelven a la prueba y no sabe a nada. Y es porque el CO2 salió y se acabó. Es lo mismo que pasa en la Coca-Cola cuando la dejo abierta. El CO2 se fue para la mierda y eso es lo que ayuda mucho. Por eso es que la Coca-Cola tiene CO2, por eso es que la cerveza tiene CO2, porque activa más ese sabor. Yo probaba un IPA sin nada de CO2 y después inmediatamente probaba un IPA con CO2. Tú dices, puñeta, hay una diferencia tan cabrón. Hay una diferencia tan cabrón. Ves que con ese batir de la boca. De hecho, esto lo hacemos con la cerveza, pero lo puedes hacer con muchos otros sabores de líquido para que tú cojas más ese sabor. Pero el CO2 ayuda más todavía. De hecho, después de hacer esto, el aftertaste se queda en tu boca full. No se va. No se va a ir. Mano, te soy honesto. Cuéntame. Me sorprendió mucho. Yo le doy un 9, cómodo. Yo lo único que necesito es un poquito más de cuerpo, que a mí me gusta más. Pero tal vez es como una lager y yo estoy esperando el stout ale, kind of, por verla así oscura, tal vez eso. Pero es una cerveza que, por lo sorprendido que me tiene, es un 9. Porque también no es una cerveza que cae a esas especias Belgian. Porque las especias Belgian es algo bien normal que se... Todas las Belgian y lo que te vas a ver es como si estuvieses tomando clavos. Como la... 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 Sour Monkey o la... No, ¿cómo se llama? La Sour Monkey no es. La Golden Monkey. Golden Monkey, que es otra Belgian y es súper especial. Y hay gente que le encanta, pero yo digo después... A mí me gusta una y ya se acabó. Porque las especias van como que demasiado lejos. Sí, sí, sí. Van demasiado lejos para mí. Y tú pones a Ángel aquí a masticar y yo digo que vamos a masticar. Y acuérdate que Ángel es tremendo ser humano. Así que a mí no me venga... No puedes atacarlo así, veis. Está bien, perdón. No puedes atacarlo. Mano, yo... Una de las cosas que vi bien bonita, bien bonita. Tú eres una de las personas que lleva 10 años casi haciendo stand-up. Cacho loco. 10 años. Sí. Tú llevas en YouTube fácil más todavía que... Sí. Es más, te digo más, te voy a ser más específico. Yo estoy en YouTube desde el 2009. Y yo llevo haciendo stand-up desde el 2014. Desde el 2014. Desde el 2014. Son nueve años de haciendo... Sí, y vamos ahora para los 10. Y ahora para los 10. Y solamente sé eso porque estaba con Chente en el camerino de... Para el show de algo extra, la versión de Navidad que estamos haciendo en estos días. Y pues estaba en la conversación de con Chente eso. Entonces, ah, sí, que sí, trépate aquí, que sí, los open mics y todo eso. Y él como que, ¿cuánto tiempo tú llevas? Y yo, fíjate, yo tengo mi primer set en YouTube. La primera vez que yo hice stand-up, eso está en YouTube. Y me dio con chequearlo y efectivamente está ahí, decía la fecha. Y era como que febrero 2014 en el primer trépate aquí que se hizo en Celebrity Puerto Rico. Ah, tú fuiste al primero, primero. El primero, primero. Que ahí estaba Eladio también, era el otro que estuvo ahí. Eladio. Yo no sé si fue en el primero, pero yo sé que Eladio... Eladio Carrión participó en shows de comedia antes de ser quien él es ahora. Eso fue una... Hay gente que lo conoce como el caco. Y nosotros, uno lo ve primero más como el comediante y creador de contenido. Exacto. O sea, es diferente. Exacto. Porque él era un creador de contenido como un demente, tú sabes. Y, mano, y pues ha sido esa otra historia de como que, diálogo, cabrón. Ya hemos tiempito haciendo esta pendejada. Exacto. Vamos a ir. Exacto. Y por eso yo me pompí al ver y yo digo, cabrón, qué bueno. O sea, qué bueno que estás haciendo tu stand-up. Qué bueno que estás moviendo primero porque también estás con el corillo de algo extra que estás súper cabrón. Que al mismo tiempo están trayendo gente adicional al show. Como que trae... Hay gente, si fueron al show de Navidad, saben que hay artistas que vienen de afuera. Si han ido a algo extra que también hay, están súper buenos. Y también estás escribiendo porque también escribiste con ellos. Sí, sí. ¿Te fuiste con el corillo de standoperos a Texas? ¿Cómo estuvo Texas? Uh, mano. ¿Tuvo mejor que Florida? Ya, loco. Pero te voy a decir. Voy a hacerte, ponerte entre la espada y la pared. No, no, pero te voy a decir. Te voy a decir. Yo creo que los dos eventos fueron equitativos en el sentido de que fue gratificante llevar comedia a una audiencia abolicua que están fuera de aquí. Que yo pensaba que a lo mejor ni iban a... Entonces, como son gente que están viviendo fuera de la isla, pero a lo mejor ya no están tan al día o tan conectados, a lo mejor ya las sensibilidades de ellos pueden que hayan cambiado porque están viviendo en los estados. Yo tengo dos panas que uno, yo me doy cuenta que uno está más separado que otro. Y hay otro que está bien pendiente y otro que está más separado. Y tú le mencionas algo y es como que no sé qué está hablando y el otro es como que ah, yo entiendo. Pues por lo menos en el caso de lo que pudimos ver haciendo estos shows, papi, la gente estaba puesta para eso. Esa gente estaba súper al día. Y también, sobre todo, súper agradecido de como que, mira, mano. O sea, aquí yo nunca he ido a un show de comedia porque aquí todo eso, o sea, porque o son gringos todos, o cuando son shows que son de latinos, son latinos haciendo shows en inglés. Porque eso es lo que hay aquí. Que de momento el llevar comedia en español, que sea, que la gente sentía como si estuviesen jangueando en la isla. Esa es la vuelta. Ok. O sea, loco, yo estoy ahí. No es como que, no era hacer chistes sobre la experiencia de ser un latino viviendo en los estados. Exacto. No me entiendes. Es como que estamos en la isla. Y Anuel hizo esto. Y, ¿sabes? O sea, no es que yo estaba hablando de él, pero como que es la vibra de que se sientan como que estamos ahí en la isla. Sí, porque hay una cosa bien diferente a que vaya el público de que se criaron en Estados Unidos y están viviendo allá y quiero ver algo boricua, a los que se fueron para allá todavía, que se fueron ya siendo adultos y necesitan un poquito de ese calor. Y yo aprendí estando en Florida que allá, o sea, los americanos, o sea, los gringos que viven allá, ellos le tienen un nombre a los boricuas porque hubo una movida masiva de boricuas. Después de María. Después de María. Y ellos literalmente, o sea, hay una generación de boricuas que allá se les refieren como los de Marias. Ok, we are the Marias. Esa, ajá, so gente que se mudó para Florida o para otro estado de 2017 y adelante son de Marias, como esa generación. Y es como que, que lo diablo, eso está, eso está cool. Fue interesante. Eso está cool porque, esos son gente específicamente después de Marias, o sea, son de Marias. Sí. Puesto específico. Aguérdate que nosotros hemos tenido un par de nombres encima ahí. Tengo entendido que el primero que nos dijeron, Frode Speaks, era antes de, o bueno, aunque siempre hemos sido mexicanos por los americanos. Go back to Mexico. Y como que, no, fuck. Yo no he ido, yo no he ido. Yo no sé ni qué es México, yo no sé ni dónde queda. Usted no, pero tú sabes. Y lo más seguro, el gringo que te dice eso no sabe dónde queda México, pero está bien. Bueno, no sabe dónde queda Estados Unidos. Pero sí es un punto donde, que Puerto Rico ya tenga como que, estos son los de, específicamente, los de, ¿cómo te digo? Los que son, que se fueron de Adiaspora en otro momento, pero hay unos que son de una generación específica. Sí, son los que se fueron porque vino un huracán que destruyó toda la isla y se, y no tengo trabajo, necesito trabajo. Yo no me quería ir, yo no me quería ir, pero me tengo que ir porque, pues, se me dañó la vida. Exactamente. Exactamente. O sea, que hay un montón de gente que se fue obligado porque no tenían opción. Y gente que es toda espana que uno ha tenido aquí, porque eso fue parte de él. A mí se me fue un montón de amigos. A mí también es parte de él. Y de hecho, que grababa con nosotros originalmente, John también, que también grababa con nosotros y también él dijo, bueno, pues, se acabó el proyecto que estaba trabajando en el trabajo donde yo tenía, se acabó por María, así que me tengo que ir. Y le va súper bien. Y hay mucha gente que le va súper bien. Pero a pesar de todo, como que no significa que no extrañen la isla. Claro. Y Texas, ¿cuál fue la diferencia entre Texas y Florida? Pues mira, fíjate, en términos de público, me sorprende que en términos de público yo siento que era más o menos el mismo público, porque como repito, es boricua, boricua que se fueron de la isla. Que no dejaste de sentir que estabas en un show, que los shows que se hacen aquí, que nosotros hacemos aquí. Es que, fíjate, es que para mí eso fue lo mágico. Fue como que, es que se siente como si estuviésemos haciendo un show, no tan solo haciendo un show en Puerto Rico, pero un show en Puerto Rico en donde la gente está bien fucking pompia. Exacto. Que eso es una locura. Un trépate. Un trépate. Un trépate en momentos de gloria. Exacto. O sea, lo digo porque, mira, mano, aquí nosotros hemos hecho shows en callejones, en chichorros, en sitios que a lo mejor no están habilitados para eso. Mano, tú todos los lunes lo haces en el paseo de Río Piedras. Es como que, es como que mientras estás moviendo las piernas, en el proceso de mover las piernas, aplastas una cucaracha sin querer. No es como que quisiste. Y la cosa es que, pues, ya uno lleva haciendo comedia en estos sitios que no están habilitados para eso. O sea, que es difícil. Exacto. Es difícil que de momento, ¿sabes? Nos ponemos en estas situaciones de hacer estos shows en sitios que son medios difíciles para hacerlo. De momento, cuando tú haces un show en un stage como tal, por ejemplo, hacer un show en Punto Fijo o hacer un show cuando estamos allá, es hasta más fácil porque tú has hecho, o sea, has hecho shows en sitios donde la gente no se quiere reír. Exacto, exacto. Que tú de momento tienes la oportunidad de presentarte a un sitio donde la gente está puesta para ti. Es como que, ah, pues, cool. O sea, se siente, no es que es fácil, es que en comparación a tú tratar de hacer gente reír en un callejón. Exacto. Hacer gente reír en un espacio que está habilitado para eso. Que están cruzando y se metieron ahí a verte y te van a tirar el odio. Sí, sí. Y que de repente llega Almighty a mitad, a mitad del show. Y tú dices, ah. Son cosas que han pasado, gente. Exacto. Son cosas que han pasado. Exacto. Y de repente tú dices, ah, llegó Giovanni Vázquez, hay que darle a entrar al Open Mind. Para que él haga algo, porque bendito. No, pero que sí, que yo creo que nos hemos, nos hemos trineado. Y yo creo que también, yendo para allá afuera, viendo también los otros comediantes, los locales, o sea, los gringos que están allá haciendo lo suyo, porque esas son áreas que tienen más, tienen comedy clubs, o sea, tienen un poquito más de... Esto es una cultura real, no es, esto es una cultura que es puesto con, vamos a ponerlo así, esto es una profesión cultural. O sea, que hay su cultura, hay su grupo y es una profesión. Nosotros tenemos, aquí tú puedes decir eso como profesión y sabes que se ríe. Claro. Eso es parte de... O sea, aquí, pero allá es como que, mira, hay vainions para esto. Específicamente en Austin, estamos en Austin y en la área donde estamos haciendo uno de los shows, luego eso es una recta que tiene un cojón de comedy clubs en esa misma área. O sea, que si tú eres alguien que estás ahí y eres participe de la escena, en una misma semana, tú puedes hacer como 20 open mics porque en una misma noche pueden que hayan uno acá, otro acá, otro acá. Eso que hay, o sea, en Austin específicamente fue como que, ah, que hay una escena cabrona, porque en los demás sitios es que estamos haciendo shows, vamos para allá, vamos a hacer un show. En Florida, en particular, como que vamos a este sitio a hacer shows. No se sentía tanto como que la escena, había una comunidad. Exacto. Pero en Austin se sintió como que, wow, estamos aquí donde está la otra gente. Pero, sin embargo, yo como que uno piensa a lo mejor, hermano, esto es un gente que tiene acceso a todas estas cosas, a todas estas facilidades. Esta gente tiene que ser unos duros. Papi, yo fui a par de esos open mics. Muchos de ellos son una mierda. No, no puedes esperar. A lo que voy es que, o sea, que a veces uno subestima el talento de uno porque uno es de aquí o whatever. Y cabrón. Es que también, también. Acuérdate que esto es full, esto es full. Aquí en Puerto Rico, déjame poner, yo creo que esta es tal vez mi forma de la lógica. En Estados Unidos, para poner un clavo, tienen su madera, su clavo y su martillo. Nosotros tenemos nuestra madera, nuestro clavo y el chipote chillón para tratar de hacer ese clavo que entra ahí. Y eso nos pasa mucho y yo creo que el mismo hecho, como que eso crea, como dice, un cuero duro, tú sabes, eso crea un aspecto donde puñetamente... You don't give up, you don't give up. You don't give up, exacto. Es que el espíritu, el conocimiento, el espíritu joseador boricua es otra cosa y yo creo que el hecho de que precisamente por la cual nosotros aquí no hemos tenido sitio para hacer esto regularmente, o sea, como que no hemos tenido un comedy club oficial. Tenemos que nosotros crear. Tenemos que crear los espacios para poder fomentar nuestra arte, pues eso es como que, sabes, el que hace stand-up aquí de verdad quiere hacerlo. Porque las facilidades ahora es que están apareciendo un poquito de mejores oportunidades, como que, por ejemplo, gracias a Punto Fijo, que los stand-uperos han seteado ahí el tremendo espacio, como que ya se siente que el stand-up está cogiendo un standing en la isla como un arte, como un arte físico, tú me entiendes, que siempre lo ha sido, pero... Y te tengo que admitir, hay muchas cosas que los artistas se están moviendo a hacerlos porque quizás han visto que en el underground, porque la realidad es esto, ¿sabes? Como que esto no es, esto es en las redes, se está moviendo y está el corillo stand-upero, está el corillo... Y muchos artistas se están dando cuenta que es como que puñeta, esto puede ser algo que venda. Y ahora se están dando cuenta de eso, y es como que de repente, tú ves, a todos los que hacen televisión y teatro haciendo stand-up, y es como que, ¿cómo te vas a tirar tu especial de stand-up y todo lo demás? Porque es como que, ya tú tienes un público, pero esta gente, el corillo stand-upero y el corillo de gente que hace stand-up tienen que hacerlo desde cero, tú sabes. Y es bien difícil, incluso... Eso ha sido frustrante también, cuando uno ve que de momento fulano que es radio personality, que nunca ha hecho stand-up... Le escriben un stand-up y vayas a stand-up, porque se lo escriben. Y llenó el choliceo, porque es una persona que no tan solo, pues, tiene un equipo de producción que lo va aquí, pero también tiene acceso a una audiencia. O sea, si alguien de radio, pues, tú le estás diciendo a esa gente todos los días, mira, sí, voy a tener el show mío. O sea, es que esos son... Claro. Tú tienes la publicidad ahí ya masticada. Exacto. Que a lo mejor, tú sabes, puede que a lo mejor haga un show brutal, pero que no... No se está haciendo con el mérito de que, ah, esta persona hizo un trabajo y, pues, la gente lo quiere ver porque ya saben que es gracioso. Lo quieren ver a lo mejor porque es una celebridad, lo conozco, soy fan... No, porque es que me encanta como él es en la radio o me encanta como es en la televisión. Ya. Significa que haciendo stand-up va a ser igual de bueno. No, no solamente. No. No solamente. No, porque también... Y también, y para mí, y yo siempre lo he dicho, como que... Si son tus chistes, escríbelos tú. Tú, mucha gente, muchos de los que tú ves ahí trepados hacen chistes suyos. Full. Todos son, sabes, todos son chistes que las mismas personas han tenido que ir intentándolos porque también mucho de lo que pueden escuchar tuyo, esto no es algo que tú dices, esto no empezó hoy. O sea, esto no empezó hoy cuando pueda haber algún chiste que tú tengas del momento, pero también existen cosas que tú has ido puliendo. Uno tiene que ir sacándole punta a toda la pendejada. Y eso ha sido, yo he podido grabar varios de los ser míos a través del tiempo y, por ejemplo, pues yo tengo chistes que yo voy a decir ahora en mi especial que va a ser el 22 de diciembre en el teatro. Eso mismo, vamos, hay que hablar de eso exactamente. Tremendo ser humano. Por esto en PRT que en teatrovera.com. Pues yo he podido ver como chistes míos han evolucionado porque precisamente tú empiezas a buscarle cuáles son los momentos que de verdad dan gracia, cuáles son las palabras que a lo mejor están de más, las pausas, las pausas y los énfasis también, porque a veces es tú decir, es tú decir una cosa y después, ese tipo de cadencia y ritmo es bien importante, la economía de palabras, porque a veces uno habla de más, uno habla de menos. Exacto. Pero no tan solo eso, también es ver, porque a veces uno se pasa, en teoría, si tú estás practicando y tú estás yendo al open mic, si uno está tirando chistecitos, uno quiere ver que funciona como buen material y hay cosas que a lo mejor individualmente no funcionan y tú ves, ah, pues esto no funciona como un chiste solo, pero a lo mejor se lo puede encajar a este otro chiste y este otro chiste se pone más grande. Se pone, exacto, exacto. Y eso ha sido lo cool también, ver que chistes a lo mejor no funcionan solo, pero Pero déjame añadirle, sí. Y hacerlo más grande. Y bueno, tú has hecho lo mismo que yo, que por ejemplo, Chente para uno de los especiales como que llamó un corillo y nos llamó, mira, voy a hacer el especial primero para que ustedes lo escuchen, esto, lo otro. Y después cuando tú ves el show, tú dices, él lo cogió y lo planchó. Sí. Hizo exactamente lo que tenía que hacer y estiró y llegó donde quería llegar. Exacto. Y eso nos pasa mucho y básicamente el deportista tiene que, el baloncerista tiene que practicar todos los, todos los días que no tiene. Pues el que hace stand-up tiene que ir a meterse a Río Piedra, meterse a los open mics, meterse a los shows que hay para practicar porque es parte de. Es que esa es la cosa, yo me doy cuenta, o sea, yo nunca sabía o nunca imaginé que como que esto de hacer stand-up es un proceso de escritura constante y la edición tú la haces cuando tú vas a hacer un open mic y tiraste algo, ves que funciona que no, después haces tus anotes y después lo tratas de nuevo. Exacto. Así que esto, sabes que, por ejemplo, esto no es como una obra que, una obra porque uno tiene unos ensayos particulares. Y se queda así, esto es lo que hay, si acaso lo que vas a hacer es moverle una que otra cosa. Aquí técnicamente toda presentación de comedia que uno hace es un ensayo. Exacto. De camino al show principal que tú quieras hacer. Tremendo ser humano. ¿Cuál fecha son? Va a ser el 22 de diciembre. 22 y 23. Va a ser el 22 por ahora solamente, sí. El 22, que este es, de hecho, mañana. ¿Eh? ¿Tumoro? Mañana. Sí. Mañana el 22. Y otra de las cosas que podemos tener bien claro es como que esa es tu oportunidad para tú hacer ensayos, porque vas a tener que hacer ensayos antes, porque es parte de, pero muchas veces si tienes más de un show, muchas veces tienes que, porque ustedes, por ejemplo, fueron a Florida y a Texas, pero tenías un show en la primera. Entonces, cuando fuiste al segundo venue, pues tuvieron que, como que dice, practicaste en el primero. Ya el segundo, vamos a ver qué es la que hay. Y, ¿sabes? Y, de hecho, ustedes están en obras de teatro ahora. Están con algo extra esta misma semana cuando estamos grabando. Y algo extra, me imagino que el primero fue una cosa y el de ayer fue otra. Y el que hay hoy va a ser otra. Típicamente, si hay múltiples funciones en un fin de semana, por lo regular, las últimas funciones tienden a ser las más ponchas, porque ya uno le coge el piso, ya uno se siente cómodo con el material. También en el caso mío, cuando, por ejemplo, tanto en Florida como en Texas, esos primeros shows es también como que un... Esto es lo que yo creo que a la gente de aquí le va a tripear. Le gustó y en ese primer show decido cuál es el set que voy a estar tirando en ese fin Exacto, donde no va a caer. So, pero sí, so, güey, eso es, ya saben, gente, yo creo que eso es bastante válido en general, como que si hay eventos artísticos que hay múltiples funciones un fin de semana, pues, por lo regular, muchas veces, si es como que función dos o tres, probablemente queda el mejor que la primera. Pero no significa, porque hay veces que la primera cometieron un error y dio más gracia todavía. Que eso pasa. Dio más gracia todavía. Que, por ejemplo, tú dices eso, en la primera función del show de Navidad Extra, hubo un momento que pasó casi igual en el segundo show, y en el primer show dio mucho más gracia que en el segundo. Ok, ok, ok. O sea, ¿qué pasa? También son, tú sabes, diferentes audiencias. No puedes esperar al mismo público. Hay muchas variables, pero el punto es que, nada, tienen que llegarle, porque como esto son cosas que se hacen en vivo, anything can happen. Todo puede pasar, exactamente. Oye, ¿de dónde sale la idea de decir tremendo ser humano? Es que, para mí, ese nombre es como, lleva un poquito de sarcasmo, porque, tú sabes, yo digo que yo trato de ser una buena persona, a veces no me sale bien, pero el intento es lo que importa. Pero, el corazón, es como, se siente el corazón. Está en el buen lugar. Pero, pero también es que, como que yo quiero que, como que la gente cuando salga de ver ese show, diga, oye, este, este muchacho, este, este muchacho es tremendito, es tremendo ser humano. Es, 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 es básicamente, es como que, porque lo que yo siento que es, tú me corriges. O sea, es para decir, si no, si no, el poster, el show se iba a llamar cabroncito, básicamente. Este es tipo un cabroncito. Sí, porque es como que yo, déjame ver cómo te, cómo te digo, tú quieres promocionar algo, pero no sabes cómo decirlo. Y es como que, oye, ¿y qué tú piensas de aquel tipo? Buen tipo. Tremendo. Y es que realmente no quieres decir nada malo de él, pero te tienes que quedar como que, bueno, un tremendo ser humano. Y esa es la vuelta, porque también yo quería algo que tú, que se pueda decir y tú lo puedas ver y tú lo puedas percibir como que, ah, tremendo, tremendo, o tremendo de, mmm, tremendo. Tremendo, sí, exacto, para atrás y para adelante. Claro, claro, y pues con la cara de pendejo que yo tengo en el poster también. No ayuda, esperanza, mucha esperanza para el futuro. Me acordó mucho a la, a la portada de Step Brothers. Esa era la vida. El full de, estoy mirando pa'l carajo. La referencia era Step Brothers y la caratura de 40-Year-Old Virgin. Exacto. Entonces, me acuerdo de, hay un chiste que dice, un chiste era de Mitch Herbert, que decía como que, ah, están criticando las fotos y mi hermana tiene una foto y se pasan criticando las fotos de como antes la gente lo hacía. Pero mi hermana tiene una foto bien grande de toda la familia donde ellos están mirando slightly to the left. Y tú te quedas como que, ¿a dónde carajo ellos miran? ¿Para dónde carajo ellos miran? En ese mismo juego, como que, ¿para dónde carajo tú estás mirando, cabrón? Es como que, solamente para presentarte, como que, ah. Es que, bueno, que, eh, hay montones de fotos. Bueno, todas las fotos, yo creo que, no todas, muchas fotos de estos presidentes coloniales que eran, o sea, eran como full mirando para el carajo. ¿Dónde está mirando este cabrón? Sí, él está mirando al sitio en que él va a colonizar, o algo así, qué sé yo. Ok. Oye, Ángel, ¿y qué tú piensas ahora para el 2024? Bueno, yo, de verdad, eh, yo quiero, ¿qué tengo? Tengo ambición, hermano, tengo ambición. No, pero, o sea, yo quiero ponerme para mi número porque yo siento que yo tengo un montón de cosas que he querido hacer y no he ejecutado. Procrastinando. Es procrastinación y falta de organización. Sí, sí, sí. Realmente, porque, porque a veces, yo sé que hay cosas que se pueden hacer, pero es que uno tiene que calendarizarla y organizarla y decirle, ponerse deadlines, porque el hecho también, cuando uno está haciendo cosas como esta, que uno es su propio jefe, uno está trabajando para lo de uno, tú no tienes a alguien diciéndote, papi, esto tiene que ser para mañana, porque tú te tienes que hacer eso. El único, el único, lo único que hacen eso son panas, si acaso, con recomendaciones, pero no obligaciones. O sea, es como que recomendaciones y como que. ¿Por qué no hiciste tal cosa? O deberías hacer esto. Pero no es como que me diste fecha o algo así. Ajá, y yo creo que eso es algo que uno tiene que ser un poquito más estricto con uno mismo para poder alcanzar esas metas que uno quiere, ¿me entiendes? Hacer esos deadlines, poder ser más productivo, básicamente. Sí, 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 es porque por más que sea, y yo creo que tú sufres lo mismo, el ADD, uno dice, tengo tantas cosas que hacer, pero no sé cuándo hacerlas y no las hago, tú sabes, como que es parte de, y es como que uno trata de, porque de hecho, al mismo tiempo yo lo digo, porque tú fuiste uno de los primeros que empezó stand-up en Puerto Rico, y tú empezaste a hacer stand-up en HTML y metiendo las cosas por XML, que el formato como, by the way, no me voy a oír demasiado, pero que tú fuiste uno de los primeros. Es de los podcasts. De hacer podcasts, ¿sabes? De hacer podcasts aquí en Puerto Rico, y al mismo tiempo es como que, mano, ¿sabes? No deja de ser una cosa que uno diga, mano, estoy haciendo esto y tengo que seguir creando contenido, pero al mismo tiempo uno tiene como que, quiero hacer tanto, pero a veces uno se quiere llenar tanto las manos, que es tan difícil. Es difícil. Es que yo lo que estoy tratando de ver ahora, porque también uno quiere hacerlo todo, pero también es ver... No puedes irte para Estados Unidos a hacer un show y hacer algo extra al mismo tiempo, pero también es ser real, también como que, o sea, que esto es algo que yo tengo que hacer, es sentarme y analizar dentro de las cosas que quiero hacer, ok, pues cuáles son las cosas que son factibles, que hace sentido que yo haga, que no requiera, que a lo mejor yo invente una maquinaria para poder hacerlo, tú me entiendes, que para mí es eso, ver también como uno puede establecer sistemas que apoyen los objetivos que uno tiene. Exactamente. O sea, porque yo entiendo, yo entiendo que hay casas que tienen, por más que tú pongas a Chente, coño, Chente está bien duro, Chente tiene un equipo de trabajo con ellos, tú sabes, hay un equipo de trabajo, algo extra, están bien cabrones, también tienen una producción de la gente de Teatro Breve que también le meten bien cabrón y también el mismo Chihuahua, Ángel Le Metido, también hay una producción en su juego, que es parte de ese crecimiento. Mano, y fuera de eso es como que... Ahora mismo tú sabes que tú, tú eras parte de Dulce Compañía cuando se hacía live. Exactamente. Tú sabes que tú eras alguien que sin ti, o sea, esos shows, o sea, hacía falta tu participación. Y fue sencillamente porque digo, yo tengo una compu, yo te ayudo. Ya. Se acabó, eso fue, eso fue. Pero esa es la realidad. La compu aquí no conecta a la mía, pues te busco a la mía, voy a casa, no hay ningún problema. Y se acabó. Ah, sí, pero es precisamente eso, o sea, que es también ser también consciente de que hay momentos en donde hay que delegar también, tú sabes, que uno quiere ser, yo soy alguien que yo trato de hacerlo todo yo, no por ser control freak, no porque confía en mí, yo no quiero tener tanta foca irresponsabilidad. Sí, sí, pero también al mismo tiempo es como que no hay más nadie. No hay más nadie. Hay veces que no hay más nadie. Si hay un crecimiento, también uno le toca. Claro, y también, tú sabes, pues si uno va a recibir, uno puede a lo mejor recibir ayuda de gente de vez en cuando, favores, pero también uno está como que, coño, si yo voy a tener a alguien de estos, hay que pagar para, tú sabes. Sí, sí, exacto. Para hacer las cosas bien. Y nada, mano, pero sí, definitivamente estamos en ese proceso. Todo el mundo quiere un pana que le ayude, pero no significa que todos los panes que le ayuden se van a hacer lo que hay que hacer. Pero menciono eso de Dulce Compañía porque entre esas, esa es una de las mismas metas para el año que viene, volver Dulce Compañía, o sea, específicamente Live, o sea, volver a hacerle vivo. Mano, como que te tires tres al año, uno trimestral, como uno dice, tú sabes. Yo estoy en búsqueda de un sitio para poder hacerlo por lo menos una vez al mes como hacíamos antes. Exacto, me acuerdo. Me acuerdo que más que ninguna otra cosa, era una cuestión donde se hacía una vez al mes, se jugaba una vez al mes eso, pero también era un momento donde, tenías tu talk show, tenías tu apertura, tenías también juegos que mucha gente, ahora mismo yo no veo a nadie que haga juegos así en... A mí me vuela la cabeza cómo es que ese show se hacía hace un año atrás y todavía no ha habido algo sin mirar así. O sea, a nivel como lo estamos haciendo nosotros, porque obviamente a nivel de televisión y otras cosas así más high budget, pues claro, pero como se estaba haciendo, que estábamos en Ojalá es Piquisi en Caguas. Exacto. Haciendo un talk show con juegos, con invitados, con proyecciones. Exacto. ¿Qué es eso, loco? Preguntas y también se grababan videos, se tenían videos y se enseñaban. Se grababan todos los episodios. Venían y decían, mírate este video, qué piensa el invitado. O sea, como que básicamente era una producción full de un talk show en un espacio que uno no esperaba. No era para eso. Exactamente. No era para eso. De 8x8 ahí. La tarimita. O sea, bueno. Mano, y de verdad, de verdad, tremendo ser humano. Me gusta la idea. Me gusta el hecho de que hagas tu stand-up por no solamente el tiempo que llevas, también. About damn time. Este año también la has metido bien, cabrón, porque el hecho de hacer dos viajes, el hecho de estar en algo extra, también estás escribiendo en algo extra porque ustedes también escriben. Eso está bien, cabrón. Para mí esto ha sido un año maravilloso para eso. Yo la he pasado súper bien. Para mí ha sido un honor poder hacer esto porque, cabrón, es difícil, pero es un sueño. Sí, exacto. Y me siento, yo empecé el año diciendo me encantaría, antes que se acabe el año, yo poder hacer mi especial de comedia. Y me gusta que literalmente es como que, y lo voy a hacer el 22 de diciembre. Vamos a hacer el último semana. Me faltaba una semana. Sí, sí. Pero lo hice. Ah, mira, es que ya el 30 no vamos a, las semanas del 30 no vamos a estar haciendo nada, Ángel, ok, por 22. 22. Está bien. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer, y nos vamos en grande. Y yo entiendo que la idea va a ser documentarlo, documentar el show, y no sé qué voy a hacer, si publicarlo o no, pero cuando lo grabe, analizaré qué tal está eso. Y yo siento que algo voy a publicar. No sé si la cosa completa, una versión corta, segmentos, pero eso va a estar documentado para futuro uso. Sí, exacto. Más que ninguna otra cosa, yo creo que... No, y para examinarte tú también. Sí, exacto. Siempre. Eso mismo iba a decir. Siempre, ¿no? Más que ninguna otra cosa, es como que no significa que este sea el único. Vamos a, yo espero que el año que viene sigas trepándote y sigas creando contenido y se pueda hacer, porque la misma Cristina tuvo su show de la 40 este año, y ella sabe que sigue creciendo. El mismo, el mismo Eric, el mismo, esa es, los corillos, los muchachos de este, JC, es que JC también es otro que hizo su stand-up y también puede seguir creando. Y eso es lo que yo espero. Porque tú has sido un Rambo de la comedia, per se. No, y en el caso mío, o sea, yo vengo a dar, es como que un best-of de mi material, lo que yo voy a estar presentando en el especial, pero no es todo mi material. Sí, no, no, no. Yo todavía tengo chistes que están ponchados que no voy a decir en este show, y ya yo estoy, o sea, en estos últimos open mics, ya yo estoy trabajando material nuevo para año que viene. Es que eso es súper importante. Esto no para, mi gente, esto no para. Eso no para. O sea, que, by the way, acá, algo extra el año que viene. ¿Todavía tienen cositas nuevas con las que vienen? Tienen cosas nuevas. Algo extra viene, por lo menos, yo creo que por lo menos de dos a tres temporadas más el año. O sea, que se está cuadrando para el año que viene. Ok, ok. O sea, que sí, el año que viene hay más algo extra, y creo que vamos a, es algo que va a seguir mejorando, porque seguimos adquiriendo conocimientos, vemos las áreas de oportunidad, de donde a lo mejor hubo ideas que no se pudieron trabajar, o hubo cosas que a lo mejor, coño, eso se pudo haber hecho de otra forma. Vamos a guardarlo en un backlog, que esto es lo próximo, que tal vez podamos jugar. Yo tengo un sketch que yo escribí como que para enero del año pasado, que como que no se usó, pero yo llevo como que puliendo, ya eso va a estar ready para esto, y vamos a ver, y siento, en parte estoy contento que no lo hicieron, porque ahora va a quedar mejor. Ahora sí, ahora tiene más calma. Sí, sí, ahora va a estar más peponoso. Nice, nice. No, y también el engranaje entre ustedes. Sí, no, no, yo creo que... Hay una química maravillosa. Yo tengo que decir que trabajar en equipo, típicamente, es bien... A veces es pesado. A veces es pesado, sí, sí, sí. Pero esto ha sido un grupo tan bonito para trabajar con ellos, porque como que son gente que están de verdad puestas para el compañero, tú sabes. Estas son gente que quieren crear, estas son gente que quieren entretener. O sea, que de verdad, esto es lo opuesto a un ambiente laboral tóxico, tú me entiendes. Es demasiado lindo y positivo lo que tienen allá adentro. Me molesta que están contentos ellos con... ¿Cuál es esta complicidad entre ustedes? Porque ustedes se aprecian tanto. No, no, necesito un poquito de chisme. ¿Por qué no hablan mierda de alguien aquí? Más vale que cuando yo salga de aquí, ustedes estén hablando mierda de mí tras mi espalda. Ok, me voy. Porque de hecho, qué bueno que al fin... Porque yo llevo... ¿Cuánto? Desde junio diciendo, mira, bueno, date la vuelta por acá. Pero es que tú has tenido tu momento de ensayo en el momento que nosotros grabamos. Literalmente, porque esto es behind the scene, pero Monique casi siempre graba sábado por la mañana. Y sábado por la mañana es que yo ensayo, PC show. Y literalmente estoy aquí porque hoy no ensayo, pero ahorita tengo función. Pero dije, papi, no, vamos a hacerlo hoy. Let's go. Este es el break, este es el break. Antes de que se acabe el año hay que hacerlo y estamos aquí. Bueno, Ángel, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden conseguir esas taquillas para tremendo ser humano? Así que tienes ahí la cámara. Gente, pueden conseguirme a mí en mis redes sociales, donde estoy como Papo Pistola por todos los lados. Ese es Instagram, TikTok, YouTube, todo eso. Pueden accesar papopistola.com para todos los enlaces y todas las cosas que estamos mencionando. Pero también puedes accesar directamente la página de teatrobreve.com o prticket.com para los boletos. Para mi especial de stand-up, Tremendo Ser Humano, que va a ser el 22 de diciembre en el Teatro Choricastro. Que eso es ahí mismo donde hacen todos los shows de teatrobreve. Eso tú sabes que es un espacio maravilloso, buenísima comida, tiene una barra, tiene party. Es un freaking teatro, teatro. This is legit, dude. So, este, espero verlo allá. Me encantaría hacerles cosquillas con mis palabras. Ah, qué susto. Y tú, ¿qué terminaste con las palabras? ¿Hacerle cosquillas con mis palabras? Ah, palabras. Ah, ok, 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 ok. Mira, hay que cortar esa parte, porque él dijo, hacerle cosquillas a la gente. Corillo, by the way, estás comiendo mierda si no has ido a Teatro Obrero primero. Y estás comiendo mierda si no compraste esto. Es que ya mañana, esto está ready. Ya mañana vas a ver a Angel, by the way, ¿eres tú directamente o alguien va a abrir? Papi, esto soy yo nada más. Yo soy un loco. Me preguntaron, ¿tú quieres o? Pero yo no, papi. Yo quiero empezar a mandar fuego desde ya. Porque cabe destacar que también, no tan solo es mi primer especial, pero como yo estoy acostumbrado a hacer sets en un line-up, que uno tiene que venir con un medio acelerado, como que tú tienes que estar... En el mismo nivel que estaba el otro, tú no te puedes bajar de eso, tienes que subir. Más bien, como que yo no quiero tardarme mucho, porque viene otra persona después. Exactamente. Y esta va a ser la primera vez que yo voy a decir como que todo esto, tranquilo. Es mi fucking tiempo, Valdita. Este es mi show y yo voy a decirle aquí, me voy a manifestar y voy a jugar contigo y contigo y vamos a hacerla rico. No está la luz roja. Exacto. Prendiendo y apagando, porque ya cuando te la empiezan a prender y apagar, es como que cabrón. So sí. Te fuiste lejos. Así es. Bájale dos. O sea, para que sepan, ese show va a ser mucho de mí. Exacto. Mucho de mí. Está bueno. Así que corillo teatrobrebre.com o prticket también .com, porque está a través de ahí también está el show puesto. Así que no dejen de ir y buscar esa información. Qué bueno, Ángel, hermano. Sabes que aquí en The Beer Lounge tienen las puertas abiertas. Cualquier cosa que tú necesitas... Tú me tratas tan bien. Cualquier cosa que tú necesitas, aquí estamos. Bueno, lo recibí con una cerveza y esta no es la primera. O sea, bebió ron, bebió de esto y también lo último que te voy a dar, tienes un regalito de Navidad. Qué, 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 cuérdate. Ey, ey, ey. Pero desgraciadamente ese es el que es uno solo. Mira, el que conoce a Ángel sabe que eso es parte. No, papi, papi, esto es ingrediente vital, esto, esto, ¿sabes qué está? Ahí está. Esto yo lo he usado ahorita en el show. Sí. Porque tú estás lo más bien sentado. Quiero un shot. Y yo como que, ¿de dónde tú vas a sacar un shot? Y sale Ángel del bolsillo. Te sirve, toma. Yo soy así. Lo que tengo son dos vasitos. Uno para mí y el otro. Y el invitado. Te acabó. Gracias. Así que feliz Navidad de parte de vivir en la noche. Y eso viene de la época de cuando Ángel jangueaba en Río Piedras. Y el agua oscura. Exacto. A mí me encanta que mi vida me volvió a traer a Río Piedras nuevamente. Para que tú veas. Todo el mundo se aleja, pero no. Hay gente que vuelve para atrás. Exactamente. Es como que, ¿dónde voy a hacer un show? ¿Qué tal si en el paseo de Río Piedras? ¿Qué tal si hacemos un open mic todo el tiempo ahí? Oh, yeah. Sí. Oye, pero Ángel, ahí hay cucarachas y ratones. ¡Perfecto! Perfecto. Le puedo disparar a la mitad de set. O pisar una cucaracha a mitad de set. Eso es parte normal. Claro, eso es parte. Si tú puedas hacer un show ahí, tú puedas hacer un show en donde sea. Exactamente, exactamente. Bueno, corillos, saben que consiguen a Ángel en aroba Papo Pistola en Instagram o papopistola.com. Bien fácil, bien cómodo. Ya que hay gente que no, yo no tengo Instagram. Pues está bien, búscate papopistola.com. Búscate teatrobreve.com y busca los boletos para Tremendo Ser Humano. Corillo, ¿sabes que a nosotros, dónde nos siguen, querida esposa mía? ¡Belleza! Claro que sí. Nos puedes seguir en arroba de Virralounge. A Onyx lo puedes seguir en arroba Onyx Ortiz. A mí me puedes seguir en arroba Eugenia Alicia PR. Y te puedes ver toda la programación de GW5 en arroba GW underscore 5. Busca arroba GW underscore 5 y vas a ir bien fácil a Instagram. Y también búscate GW5 Network en YouTube porque esto se graba en GW5 Estudio. El mejor estudio de Puerto Rico, el mejor estudio de la Kennedy. El estudio donde está. El más alto también. El más alto, donde está tu nueva televisión. Y acuérdate, si te quieres auspiciar o quieres tener información o quieres saber un poquito más de cómo auspiciarte, a info arroba GW5 punto com. No comas mierda. Escríbele un e-mailcito a Gaby y dile que te quieres anunciar aquí en la Virralounge. Bien fácil, bien fácil, bien sencillo. Y Corillo, muchas gracias por estar con nosotros este año. Este es nuestro último episodio del año del 2023. Ya cuando veas el próximo episodio va a ser el 2024. 2024, lo sentimos por aquellos que quizás están llorando en posición fetal. Porque no hay más episodios de aquí a mediados de enero. Así que, ¿por qué? Porque nos vamos a coger unas vacaciones. También mi esposa está trabajando como una demente. Sí. Necesito también darle break a ella para que también tenga su descanso. Y no me mire mal cada vez que la levanto por la mañana o los sábados. Por favor. Así que eso es importante. Coño Corillo, muchas gracias por estar con nosotros este 2023. Gracias, Ángel, por estar con nosotros. No solamente te deseo mucha mierda, te deseo muchas cosas buenas. Mano, creo que eres, en el chiste uno dice, tremendo ser humano. Y yo digo, hay una parte que uno dice, es sarcasmo, es jodiendo. Sin backhanded compliment, ¿ok? Exacto, eres tremendo tipo y no solamente creo que eres uno de los más que ayudas en el, en el, en el, sabes, en la comedia, en el teatro, en todos los demás. Está puesto, está puesto. Para los podcasts y eres un tipo que está puesto y es como que no te digo no porque no puedo, te digo no porque tengo otro compromiso. Es porque estoy metido en cosas y, te digo, hasta Microsoft me acuerdo que íbamos a grabar cosas y todo lo demás. Sí, sí. Mucha mierda. Ahí donde ustedes lo ven, Ángel parece más joven que yo, pero Ángel tiene más calle que mucha gente de nosotros. Así que eso es súper importante. Así que muchas gracias, Ángel. Gracias. Y mucha mierda siempre. Y Corillo, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz 2023 fin de año y que tenga un buen 2024 y feliz Navidad. Yo espero que le hayan dado el vibrador en la cerveza que pidieron para este año y que haya llegado todo eso que usted le pidió a Santa Claus. Y más que ninguna otra cosa, que a Virra los acompañe. Chequen. Nos vemos. Chau.